El Colegio Humboldt prepara a sus estudiantes para enfrentarse a los retos de la actualidad, de la vida profesional y de nuestro mundo. Aulas con tecnología de punta y calidad internacional, con una infraestructura moderna. Preocupados por la conservación de los recursos renovables y el medio ambiente, utilizamos paneles solares que dan energía a una parte de nuestras instalaciones, y apoyamos los proyectos ecológicos de nuestros propios estudiantes. Con más de 100 años de tradición, podemos afirmar que la pieza clave del éxito en la enseñanza son nuestros profesores de alto nivel internacional de capacitación pedagógica. Su enseñanza está basada en los métodos científicos actuales en la interacción con las universidades de Alemania. La lengua de enseñanza oficial es el alemán en más del 50% de las materias. Por sus logros, el Colegio Humboldt está certificado como una escuela de excelencia por el gobierno alemán. Contamos con espacios específicos de acuerdo al proceso formativo de nuestros alumnos, desde el preescolar hasta el finalizar con el bachillerato nacional o con el Avitur. El Avitur, ampliamente reconocido internacionalmente, es la puerta de entrada a todas las universidades de Alemania. El dominio de tres idiomas, alemán, español e inglés, permite a los estudiantes participar con éxito en todas las opciones de educación superior excepcionales. ¡Gracias! 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 It's ¡Gracias! ¡Gracias! Habían todos los estudiantes y los profesores en español. Pero en el tiempo de los años me percieron, que se preocupen a nosotros, para que se sienten en todos los áreas. Y se preocupen a nosotros no solo sobre el trabajo, sino para que nos entiendan todo. Y para que realmente entiendan, por lo que todo es importante para vivir. Es que en esta escuela quiero que la lengua de la lengua de la lengua. En el sentido de que quiero usar la lengua de la cultura y la costarricana de la cultura. Y para que las personas se sienten, que si se pueden tener una lengua de la lengua de la lengua, se pueden verificar con otros. Y para que las personas se encuentren sin mucho. ¡Ahora sí! Gracias por ver el video